De esta manera entonces, tal cual lo estábamos diciendo, se entregaba Marcelo Coraza. Esto ha sucedido hace instantes solamente. Era inminente la detención, pero de esta manera entonces ha decidido, junto a sus abogados, hacerlo de manera voluntaria. Suipacha al 1100, allí se entregó en la sede de trata de personas. No sé si identifican cuál es, es el que está atrás del de negro, con un buzo tipo canguro, color azul. Y creo que tiene una gorra, al parecer tiene una gorra en la cabeza, obviamente con la cabeza para abajo. Es parte de la familia, tal cual Diego, porque cuando estaba en la casa y llegó a la casa, la misma gente que está ahora ahí, fue la gente que lo recibió. Esa mujer estaba también en la casa recibiéndolo cuando había salido en liberación, el mismo grupo familiar. Este trauma familiar. Sí, la verdad que es. Es desesperante, la verdad que sí. La verdad que sí. Independientemente de lo que hizo, que de ser cierto es gravísimo, la familia descubre a un personaje desconocido, ¿no? Sí, pero sin embargo... Jamás imaginaste que tu hermano podía ser capaz de hacer lo que la justicia dice que hizo. Sí, sin embargo sigue siendo tu hermano y sin embargo allí está su familia acompañándolo, sosteniéndolo, custodiándolo y cubriéndolo de las cámaras. Igual, ¿se acuerda que había, cuando estuvimos en el móvil, que decíamos que había mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado estaba la alegría y por otro lado la angustia y gritos y reclamos. Todo eso lo escuchamos. Yo estaba haciendo el móvil en vivo para la tarde y se escuchaba esto, ¿no? Gritos de desahogo, ¿no, Mati? De desahogo y también pidiendo explicaciones. Creo que la familia pedía explicaciones. Había enojo también y lo dijimos públicamente, habían enojos. No era todo euforia, era... Sí, perdón, pero entrar con alguien que está, digamos, yendo a... O sea, lo están acompañando, lo están rodeando, lo están apoyando. Muy íntimo en ese momento, muy íntimo. Digo, está bien, muy íntimo, pero también están dando la cara por él. Y bueno, es la familia, en las buenas y en las malas, Paulita. Sí, no, no, pero presiona ante la acusación que tiene. Terrible la acusación. Igual no, está hablando bien de su familia que está... ¿Cómo le va a soltar la mano, digamos? Pero también puede ser al revés, ¿eh? A ver, porque, Cori... Puede ser que la familia ahora se haya sentado con él, puede que la familia haya escuchado otra cosa distinta y le dijeron, esto tiene que tomar otro camino y lo estén acompañando para que tome otro camino. Una estrategia. Claro, puede ser. O acompañarlo o puede ser, vos tenés que hacer otro paso, tenés que ir a la justicia, contar otra historia. Puede ser que lo estén también asesorando para... Si él contó otra historia en el último tiempo. Y también no nos olvidemos que él, desde el momento uno, dice soy inocente y tal vez sigue sosteniendo esa frase con su familia y su familia elige creer eso que él dice. Sí, y todavía el hombre es inocente, ¿no? Hasta que la justicia diga otra cosa. Sí, Diego. Una historia de contrastes, no digo porque es de ser el arengador de Gran Hermano, uno de los éxitos televisivos del año, casi la cara visible porque en un momento, después de muchos años de permanecer detrás de cámara como empleado de Telefe, como productor, había decidido dar un paso y al menos en las redes sociales se había convertido en la cara visible del programa, cómo pasar de eso a esto, ¿no? Me acuerdo de esos 18 días que estuvo preso desde el 16 de marzo cuando explota todo al 3 de abril, cómo se hablaba de un hombre deprimido y lógicamente deprimido porque había pasado del éxito que quizá había deseado durante años y un poco cohibido después de aquella exposición después de Gran Hermano a directamente volver a ese mismo infierno sin juzgar lo que hizo, lo que no hizo, eso lo tendrá que juzgar la justicia. Pero ahora ahí está la imagen del entrando, entregándose, va a ser trasladado lógicamente a alguna alcaldía, va a ser detenido nuevamente y cómo esa cabeza va a empezar a funcionar sabiendo que quizá no salga porque la pena en expectativa es de 3 a 10 años y sobre todo ser detenido por un delito que de probarse es de los más aberrantes y sabemos que las bienvenidas en la cárcel. Aquellos que cometieron ese tipo de delitos no son las mejores. ¿Y qué va a pasar también con este vínculo donde él figuraba como empleado de Telefe? Que lo planteaba también Luis Ventura, ¿no? Creo que hoy empieza a haber otro tipo de vínculo. Recordemos que cuando él llega a su casa, el que lo lleva a su casa es un amigo que es productor de esa señal, que lo acompañó, que puso, entre comillas, mucha expectativa de que iba también poder volver a trabajar. Totalmente. Coraza. Coraza decía, tengo reuniones para ver si vuelvo. A mí lo que me dicen que es capítulo terminado. Terminado. Tanto Jay Mamón como Marcelo Coraza, capítulo terminado. Lógicamente que habrá que desvincularlos contractualmente, pero están dispuestos a pagar lo que haya que pagar con tal de preservar, sobre todo por los cánones que tienen estas empresas internacionales, los principios morales. Lógicamente. Lógicamente. Gracias.